La Universidad de Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana la exposición de sumisas a insumisas. En los más de seis paneles que se encuentran en la Facultad de Relaciones Laborales se pueden observar los trabajos y funciones que desempeñaron las mujeres a lo largo de la historia en la ciudad de Albacete. La exposición muestra desde la primera mujer torera que hubo en la ciudad hasta la función de las curanderas que estaban acusadas, ya lo saben, pues de brujería. La historia siempre se ha, la mayoría de las veces se ha contemplado desde un punto de vista androcéntrico donde los hombres las han escrito y también los actores han sido los hombres. Desde hace unos años esto se ha ido reconstituyendo de otra manera y analizar la historia desde la perspectiva de género no solamente hace visibles a la otra mitad de la sociedad sino que también reconstruye la historia desde un punto de vista mucho más completo. Creo que con la exposición lo que se pretende es poner en evidencia el gran papel que ha desarrollado la mujer en la historia de Albacete, muchas veces desconocido y muchas veces intentado nublar y conseguido nublar, con lo cual creo que la exposición es de máxima utilidad y como les decía, animo a la ciudadanía a visitarla.